Hola, mi nombre es Carla. Bienvenidos a Delicias Express. Hoy vamos a hacer un especial para el Día del Niño. Pero para esto tengo un invitado muy especial que les voy a presentar en el día de la fecha, que es mi hijo Lautaro. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lauti. Bueno, vamos a comenzar con dos losetitas que a él y a muchos chicos les gusta mucho. ¿Comenzamos? Comenzamos. Hoy vamos a realizar un menú infantil. Unas caritas felices de papa y unos nuggets de pollo. Comenzamos con las caritas felices. Vamos a necesitar, siempre utiliza la unidad de medida una taza, cualquiera, la que tengas en tu casa, ¿sí? Vamos a necesitar dos tazas de puré de papa, si te quedó el otro día o si lo hiciste. Lo único, que no sea muy blando. No le pongas mucha leche, ni nada que lo aligere, ¿sí? Tenemos aquí, dos tazas de este puré. Dos cucharadas de fécula de maíz. 4 cucharadas de pan rallado Y a este puré yo le puse 1 cucharadita de sal Y un poquitito de nuez moscada Si es a tu gusto Esto hay que revolverlo Un poquitito Y amasarlo Hasta que se haga una masa Uniforme Bueno, te tiene que quedar así la masa de papa Bien compacta Si te queda un poquito más blandita Le podes agregar un poquito más de almidón de maíz Ahora vamos a la mesada Agarramos un poquitito de aceite Cualquier aceite que tengas en casa Para que no se nos pegue esta masa Y vamos a ponerla en la mesada Vamos a agarrar un palito de amasar Con un poquito de aceite vamos a untarlo Para que no se nos pegue Igual así todo un poquito se pega Y vamos a hacer más o menos 5 o 7 milímetros de espesor Estas caritas Se van a ir al freezer Media hora, 40 minutos Hasta que estén firmes Para poder cocinarlas en aceite Y que no sea blanda Vamos a agarrar algún cortante Que tengas en casa Yo redondo no tenía Así que agarré estos vasitos Lo importante es ponerle un poquito de aceite Para que no se te pegue la masa Vamos a cortar Vamos a apoyar sobre un film En este caso yo agarré una bolsita Y la corté Y agarré un pico redondo Grande para hacerle los ojitos Cortamos los ojitos No podés agarrar algún sorbete O vienen unas sodas descartables Con un cañito adentro Que también sirve Lo que sí siempre Ten en cuenta De que cuando lo vayas a utilizar Tenés que ponerle aceite Porque si no se te pegotea toda la masa Yo voy a agarrar una cuchara Para hacerle la sonrisita A estas papitas Siempre le pongo un poquito de aceite Podés hacer diferentes Hay algunos que le ponen Si tenés algún moldecito de corazoncito Podés ponérselo en los ojitos Tipo un emoji enamorado Mirá como quedaron Salen aproximadamente 15, 16 Caritas Yo las puse en una bandejita Para freezer Las voy a tapar Con la misma bolsa Agarrar una bolsita limpia Nueva Le corté los extremos Y las tapé Y así como está Se va al freezer Media hora, 40 minutos Hasta que estén firmes Ahora vamos a hacer los nuggets de pollo Mirá, acá tengo una pechuguita La molí con la procesadora Y le puse una cucharadita de sal Una pizca de pimienta Y una cucharadita de pimentón dulce A esto le podés poner algún tipo de picante Si estás acostumbrado a comer O absolutamente nada Y solo sal Depende del gusto de tu niño Si Hoy los protagonistas Son los chicos Mirá ¿Ves como quedó? Como una crema A esta crema Le vamos a agregar Dos cucharaditas sopera De almidón de maíz Y vamos a mezclar Bueno, después de haber incorporado El almidón de maíz Tomás una bandejita para freezer Y le pones una bolsita Abierta Y vamos a agarrar Con dos cucharas Y vamos a hacer Como si fueran Una cucharadita Aproximadamente Tiene que tener la misma dimensión Para que se cocinen al mismo tiempo Esto puede ser para grandes Para chicos Son riquísimos Súper crocantes Dejale una separación en el medio Porque esto se va a ir al freezer Un ratito Porque ahora Como verás Está muy blandito Y no se puede Manejar Cuando ya lo tenés así separadito Le pones Arriba Una bolsita Para que no se seque en el freezer Y los dejás Aproximadamente Una hora Hora y media En el freezer Hasta que estén bien firmes Ahora seguimos Con los nuggets de pollo Mirá Estuvieron una hora En el freezer Quedaron bastante turgentes Y manipulables Fácilmente Vamos a pasarlos Mirá Primero Por harina Luego Por huevo batido Que tiene una pizquita de sal Y luego Por pan rallado Vamos a utilizar una cuchara Así no le transmitimos calor con la mano Lo vamos a pasar por huevo Y luego Por pan o por pan rallado Colocamos aceite de maíz En una sartén A fuego medio Y cuando esté bien caliente Empezamos a cocinar los nuggets ¿Cómo probamos la temperatura del aceite? Tomamos una miguita Y la tiramos Si hace burbujitas Está ok Para poner nuestros nuggets Después de haberlos dado vuelta De ambos agados Y que quede Bien doradito Los vamos retirando Y poniendo en un papel absorbente Ya sacamos del freezer Las caritas Y están bien firmes Acá puse aceite En una sartén A calentar Un papel absorbente En un platito De servir Para sacarlas Y colocarlas acá Vamos a tomarlas Con una espátula Y vamos a colocarlas En lo posible Que el aceite Se sumerja La papita Vamos revisando Hasta que se doren La damos vuelta Y luego la ponemos Acá en el papel absorbente Ya está listo El especial Del día de niño Mmm Que pinta que tiene esto Y que divertido Va a ser hacerlo Junta a sus niños Pero esta vez No lo voy a probar yo Lo va a probar Mi invitado especial A ver si le gusta Mmm ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Y los nuggets? Este, este A ver ¿Está crocante? Buenísimo Mirá Crocantito por fuera Bien jugoso por dentro Las papitas quedan Bien húmedas por dentro Y crocantes por fuera Miren quién se sumó A esta degustación Querías probar Los nuggets, ¿no? ¿De pollo? ¿Sí? Acá tenemos A Roccochef Y a mi ayudante especial Dautaro Probando Tomá A ver ¿Te gusta? Me parece que está probado ¿Eh? Si no Podes agarrar Algún tipo de sorbete Y vamos a mezcal Bueno Vamos a probar Los nuggets A ver ¿Cómo salieron? A ver ¡Guau! ¡Qué crocante! ¡Está caliente! Mirá que hermosos Súper crujientes Y bien jugosos Por dentro Hoy vamos a hacer Un menú infantil Esta vez Se sumó Otro invitado Para probar Mirá quién tenemos acá A Roccochef Con su gorrito ¿Qué querés probar? ¿Querés Un poquito de nadal De pollo? Mirá Rocco Mirá quién se sumó A esta degustación Acá tenemos No, 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 no Esperá El gorro El gorro El gorro Mirá 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 quién se sumó A esta degustación ¿Cómo está Rocco? Mirá quién nos vino a visitar Justo en el momento De la degustación A ver Rocco ¿Querés Probar? ¿Cómo salió? ¿Le da like? ¿Eh? ¿Sí? Él está con su gorrito Si te gustó el video Dale like Y si todavía no lo hiciste Te invito a que te suscribes Y presiones la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo cuelgo Un nuevo video Te dejo acá abajo Mi Instagram Si la haces Sacale una foto Y enviamela O comentá Así Te doy like a vos también Chao Feliz día de niño Para todos